Amigos, con pollo mojo, los chingones mexicanos, la carta de linterna verde, Sauron con la correspondencia de Tana Vendel, uno de los grandes, viene ahora con saludos Paraguasco, hay que mostrar eso, saludos Paraguasco, tu valor es muy grande, esa es la carta de Tana Vendel, por qué se meten con las cosas de otro, el Kraken viene ganando, bueno Vendel, dijimos que te teníamos fe en esta partida, dice que si, vos tratá de no entregar nada, vamos a tratar de no, vamos a tratar de no, un clavo siempre es bueno, no entregar nada, todo, los despojos humanos vienen por aquí, por estas veredas, toda la carroña, ¿Despojos? Despojos, pedazos de personas, ¿Tú, pedazo? Ojo, ojo Vendel, eh, be careful, no, acá no pasa nada, en una época fue persona, y ya no lo es, no, se está descascarando la humanidad, no está quedando de nada, Sauron, se acaba todo, estamos muy cerca del gran evento, ya estamos cerca, no queda ni lo que había, es un depojo, un depojo humano, empezaron, empezaron a llegar, ahí pasó el Joon Lee, sí, ojo con los coreanos, mucho al fin, no aguantó, te veo ahí, amurallado con los pelícanos, amurallado con los pelícanos, eso se va a tener que retirar, me parece, se fue, es el momento de tensión, en donde hay que buscar la prosperidad, eso decía Hawking, que le pasaba el universo, hay que expandirse, hay que expandirse, se arrepintió, por ahí cantaba Garay, después de esa colgada, por ahí cantaba Garay, se nos va a vender con una colgada fea, ganó el Crack, en una partida que prometía mucho más, estábilla, se va a venderlo, no,